Para mí Nacer Feliz es un espacio de encuentro, donde se encuentra primero con uno mismo, nos encontramos con nosotros mismos y encontramos a otras familias y otras personas que están como en las mismas búsquedas que uno tiene. Es un espacio de crecimiento, es un lugar donde no solamente crecemos por encontrarnos con otros, sino también porque creo que se construye una sabiduría colectiva, hay un aprendizaje colectivo y esto lo permite no solamente las experiencias y las preguntas de los otros asistentes que tienen esas mismas dudas e inquietudes sobre la crianza consciente, sino sobre todo también la orientación, digamos, que es muy importante para construir este sentido de la paternidad y la maternidad. En Nacer Feliz encontramos un espacio de orientación en donde pudimos encontrar muchas respuestas a todas las inquietudes y preguntas que teníamos tanto del embarazo como de la crianza. Bueno, el aporte de Nacer Feliz en mi proceso es que allí he descubierto que para alcanzar esta idea de crianza consciente primero hay que reconectarse con las emociones, hay que reconciliarse también con las relaciones que uno ha tenido y con sus propias historias de vida para tener, digamos, un equilibrio y ser no solamente un mejor ser humano, sino un mejor elemento para esos otros seres humanos que son nuestros hijos. Y para mí el aporte fundamental ha sido reconocer en mi hija y en todos los niños que son seres humanos, iguales que nosotros. Cuando decidí venir a Nacer Feliz, yo estaba buscando como muchas respuestas, tenía muchas dudas y quería como ser una mejor mamá. Y realmente lo que conseguí o lo que estoy consiguiendo es ser una mejor persona. Y ya con eso aporto suficiente y más para que mi hija pueda crecer tranquila, segura y feliz. Pues creo que también uno en este proceso tiene un montón de inseguridades y de miedos y buscaba de pronto como a veces una suerte de fórmula, afortunadamente no existe como esa fórmula, pero sí empieza una exploración o una introspección en donde uno mismo empieza a encontrar luces pues como a todo ese montón de miedos y angustias que tenía. Es que hay que vivir la experiencia, o sea, nada de lo que uno pueda decir o contar es suficiente porque es un proceso tan personal y tan íntimo que necesitan vivirlo para poder saber por qué hay que estar acá. Vale la pena venir a nacer feliz porque necesitamos entregarle al mundo mejores personas y es nuestra responsabilidad. Y estar aquí es parte, digamos, de hacer un proceso para poder encontrar o ver resultados para el futuro. O sea, el mundo lo va a agradecer. Pues no sé, yo creo que venimos de una cultura en donde la paternidad precisamente ha sido como muy bloqueada, como que hemos sido, no sé, como emocionalmente y a nivel sensible hemos sido como muy bloqueados como padres y creo que este es un espacio que nos reconcilia con eso que somos, como seres sensibles que estamos ahí para, como decía Andrea, hacer mejores seres humanos.